buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al noveno podcast de la pinta habla que tenemos hoy aquí con nosotros a tres invitados súper súper especiales así que empezamos por una parte está negro hola buenas está también dino hola qué tal y guilliam muy buenas bueno eso que acabas de decir que es el noveno podcast me ha recordado un chiste que no sabía que era un hombre que se llama casimiro y es ciego y la casualidad de que el tío trabaja en una fábrica de tuberías de tuberías viven en el barrio de buena viesta en un edificio que se llama vieta alegre en el 99 me encanta porque como sabe que no nos va a hacer gracia va explicando va explicando el chiste según lo cuenta porque como no va a hacer gracia como no va a hacer gracia después de este chiste de estremecedor qué opinas que os parece si comentamos la hostia de will smith en los oscars qué os qué opináis cuál es vuestra opinión criminal la violencia yo creo que actuó bien porque es playa tu opinión aunque esté feo lo que ha hecho me parece que el tío se pasó el primero el criss rock se pasó yo también sinceramente los chistes de calvo se han hecho toda la vida y aquí más algo sinceramente el chiste estaba muy bien traído era igual que la protagonista de la película a la del rock ese se refería qué fue el chiste que dijo el criss rock ese llamó calva a la esposa de will smith pero como que tenía alopecia la casualidad es que la llama calva y es calva o sea desaprovechó la oportunidad de preguntarle hasta dónde se lava la cara negro modo comedia activado el caso es que la agresividad utiliza gel pero a ti estuvo mal lo que hizo va a venir el will smith aquí a repartir joyas bueno le metí un sambombazo al pobre hombre que yo no sé cómo lo tiró al suelo eso a ti o sea a ti te da will smith esa hostia y te vuelves negro william perdón pero de mi tono de piedra negro hay un camino una escala cromática entera de hecho que también te digo he visto fuente tiktok un tío que empezó a analizar el vídeo y decía que era falso y es cierto y yo me lo creí porque el vídeo se ve como el de rock ese cuando le va a dar la bofetada pone un pie adelante como para sujetarse y es como y por qué lo pones en ese momento suponía que no sabía lo que iba a pasar pero como que el tío pone la cara y se llama reflejo posición de que sabe que va a recibir ¿sabes a lo que me refiero? sí, sí, sí coño baby cállate ya bueno y que puso la posición de pero vamos a ver si te viene un tío que está sentado en el escenario en plan en las butacas se levantaba al escenario y se te pone a esta distancia coño pues dirás igual me va a meter una hostia que le estaba viendo hasta los empastes ¿sabes? o sea es que es para reflexionar yo entiendo lo que dice pero se estaba riendo mientras contaba un chiste la mujer dice no, no se rió se rió hasta ese chiste la mujer le miró con una cara de asesina de negro es increíble asesina de negro, eso es un poco racista ¿no? era negra ella también así que asesina a secas bueno pero entonces nos van a denunciar este podcast ustedes dicen que estuvo bien o estuvo mal la bofetada fatal joder para mí bien para mí bien yo creo que mal no justifica nada yo creo que la Willow en mí no se quede calva porque vaya se llama Hada se llama Hada porque la alopecia es con los avances que hay en Ingrotos Capilares con las pelucas y con lo barato que están los vuelos a Turquía negro podría hacer una nomación de pelo a la mujer de Will Smith perfectamente pues yo tengo unas entradas también te digo me las tapo negro quítate la peluca se la robé negro rápate del uno al cuánto ¿cuánto vivo? no venga no va en directo del uno al cuánto negro se rapa no no ni de coña negro aprovecha el momento yo solo me rapo si sube el mensajero a primera el mensajero es el equipo de la palma bueno yo es que pero como no va a pasar ya por eso no va a responder bueno igual bueno ya lo sé pero es que yo lo que he visto es que claro he visto cosas de todo en Twitter porque yo sinceramente muchas veces ha pasado mi opinión en Twitter como la mayoría de nosotros yo en TikTok somos de diferentes generaciones como te nota sí que es verdad también el otro día me felicitó yo siete años en Twitter no mentira nueve Twitter te llamó polla vieja la propia aplicación se ríe la propia aplicación me dijo cuántos años tienes chaval qué haces aquí todavía búscate un trabajo no pero es que claro yo he visto dice está bien por una parte porque no está bien obviamente que la broma es una pasada no debería haberse hecho aunque estamos rompeando de calvos de que hasta donde se limpian la cara no sé qué es una pasada la broma y no se debería haber dicho porque claro tenía alopecia no se lo dijo por decir no es que dijeras va tiene muchas entradas tal pero por el otro lado hasta qué punto está bien que salga Will Smith como defensor supremo de su mujer a decir aquí mando yo pero yo opino que vamos a ver si la otra se queda un chiste se queda así como bloqueada a choque pues es su mujer o sea vamos no sé o sea a mí no me parece mal que saliese él sinceramente pero yo creo que le hizo gracia a la mujer no hay vídeo no pero están los vídeos de que se ríen de todos los chistes anteriores hasta que lleguen a ese vídeo a ese chiste y no se ríen la mujer le sienta mal cuando lo dice puso la mirada en blanco lo que acaba de decir negro tiene sentido y desmonto un poco mi teoría porque si realmente hubiera sido actuado hubiera sido mucho más épico que la mujer calva se levantara y le metió la mujer calva vamos a ver o sea si ya ha sido yada se llama yada 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 perdón o sea si le hubiera metido el guantazo de ello hubiera sido mucho más espectacular que William Smith que bueno da show pero no pero entonces dices que está preparado o que no yo creo que está preparado pero no no creo que está preparado pero bueno el que se encargó de planificar eso debería haberle dicho a a yada que le metieron yada bueno la calva a ver una cosa o sea no sé si yo lo que creo que o sea pero ahora no fue pero imagínate estar en una gala de los Oscars tal los premios más importantes porque estaba en primera fila William Smith porque estaba nominado el puto porque es el puto William Smith a mejor actor y ganó pero él eso no lo sabía pero estaba nominado claro que sí ellos no lo saben los nominados o sí y entonces todo es un teatro los nominados no lo saben sabe que está nominado claro que sí los que lo han sentado ahí saben que por Dios porque lloran yo lloraría la semana antes no cuando me lo dan que ya me suba los cojones pero vamos a ver sabe que está nominado pero no que ganan pero tú pero usted obviamente sabe que está nominado pero si no vamos a ver si no sabían que iba a ganar por qué lo ponen en la primera fila qué casualidad que estaba pues porque está nominado y es William Smith sí que es verdad que se levantó recto no tuvo que girar ni nada y fue recto por el Chris Rock pues como el en otros teatros que se hacen los Oscars que hay un montón de butacas y te va a tocar un sitio no no eso era pero se podría haber levantado ¿tú crees que a William Smith lo van a poner en última fila? es que como en los Goya Penélope Cruz esté nominada o no la sienta en la primera en primera fila siempre esté nominada o no siempre igual al final por ejemplo que obviamente no era un premiado tocho pero aún así que por cierto han dicho que van a remirar el caso y que igual le quitan por mala conducta el Oscar ay pero a todos los directores misóginos violadores acosadores sexuales tú te pones a mirar en la caja de Pandora de Hollywood y vamos hayan violado vamos la mitad de los actores entonces que entraña si se dijo yo pero y bueno y se han drogado bueno yo creo que el 90% de Hollywood ¿de qué estamos hablando? el 100% o sea ¿pero qué tiene que ver que seas buen actor con que seas un violador? ¿por qué le vas a quitar un mérito? porque porque no se puede separar el cocinero no se puede separar el artista del personaje a ver ¿cómo puede? no se puede separar ¿tú comerías comida de un cocinero con las manos sucias? si está buena sí y si no sé que están sucias totalmente pues eso me está dando la razón por eso coméis en el McDonald's si Gabi Muñoz que tiene tres estrellas Michelin tiene las manos sucias y me prepara un plato vamos vamos lo limpio le limpia las manos vamos con la lengua con la lengua ya no pero no tiene sentido o sea no se puede separar el artista del personaje joder pero que los méritos pero que los méritos son pues por interpretación si tú has violado bueno pues pues que te juzgue lo que tienes que juzgar que es la justicia de los Estados Unidos no 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 pero vamos a ver que también hay que decir que el arte del artista o sea está incluido por ejemplo Picasso Picasso dibujaba a personas por eso mismo pero si tú analizas los cuadros pues que era un mierda era un mierda Picasso era un mierda no da igual no da igual porque al final estás dando el reflejo de la persona y si tú eso es lo que quieres fomentar pero un actor da un reflejo de un personaje claro pero tú que quieres seguir dándole una vidorra a una persona de mierda claro ahí ya te has quedado callado que se siga forrando pero bueno pero la vidorra bueno a ver si es bueno en su trabajo pero es que no pero es que no entiendo por qué darle una vidorra a un presunto violador que es buen actor tiene que ver con quitarle un premio ¿no? presunto menuda palabra presunto bueno o lo es vale lo es ¿qué tiene que ver el Oscar y los premios en que lo sea o no? pues porque es mejor no darle visibilidad a un violador coño pero si lo hace bien en su trabajo muy bien pues que lo haga bien encarcélalo pero lo pones en la cárcel con la locura tenga el Oscar claro no tiene sentido o sea Will Smith vamos a ver estamos hablando de Will Smith es contribuir a la cultura de la violación sin más o sea nos estamos ya yendo un poco de madre pero bueno ¿qué opináis que vosotros no hay que separar artista de... yo creo que no ellos han dicho que sí pero si vino ahora mismo ¿qué hay que separar eso? nosotros tres opinamos que no hay que separar vosotros efectivamente bueno que no hay que separar vale, sí yo también opino que hay que separar Babi no tiene micrófono bueno eso Babi no cuenta tu opinión entonces pero bueno Will Smith volvemos un poquito a encauzar el tema que entonces ¿qué? que está preparado ¿y que quién? joder que está preparado y que bueno la hostia se la llevó a su casa y que bueno yo también te digo el marketing es el marketing y ambos han sido trending topic han salido en todos los canales de televisión de todos los países del mundo pero como si a Will Smith le hiciera falta marketing yo también literalmente la persona más famosa a lo mejor sí ¿qué? ¿están no ven los Oscars? pero este hombre era una forma de podcast de... pero no todo el mundo conoce a Will Smith oye Dino mi abuelo se ha enterado de lo de la hostia por Telecinco y no porque Will Smith sea un actor famoso pero mira ya lo conoce mi abuela igual tu abuela tampoco tiene Twitter entonces por eso no se ha enterado no sé porque eso sí se hubiera por ahí a ver que sí pero... vamos que ha sido marketing para ambos personajes ha sido totalmente favorable para ellos es que Will Smith estaba deseando ser conocido por tu abuela o sea madre mía ¿qué más? vale tío ¿sabes que los dos van a Jaén? sí, 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 sí los dos van a Jaén ¿quién? ¿cuál es ese? ¿el de Jaén? ¿qué ibas a decir antes? ah no, no, no bueno yo voy si me invito pero lo que iba a decir encauzando ya el tema o sea el podcast no ya el tema de Will Smith que yo creo que ya está maquilizado Dino ¿cómo te sientes sabiendo Dino hay que prestar atención al nombre que el 6 de mayo puede impactar un meteorito contra la Tierra por fin qué chistazo o sea ¿la has pillado? sí, sí o sea ¿la has pillado? sí el rostro siempre me dice Dino fuera Roma imagínate que ahora mismo que puede pasar en cualquier momento la NASA o no sé qué organización espacial lo corrobora al 100% y va a ocurrir sinceramente ¿qué haríamos cada uno de nosotros en este momento? levantarnos de la silla abandonar este podcast que no es que sea este maravilloso podcast que es subirlo no es maravilloso pero claro me suda cuatro cojones con todo el respeto al podcast ¿qué haríamos? nos levantaríamos ¿y qué haríamos? yo me pondría a llorar yo no el tiempo que me quedaba chapa 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 leche de bandera pero yo siempre he pensado que si morimos todos me suda los cojones y todo el mundo va a morir ¿por qué me iba a importar a mí mi muerte? a mí me importaría mi muerte en un sentido único de que yo muero si me daría pena a mí ya lo tardé pero si todo el mundo muere yo no quiero que no me sentiría triste no porque no siente no pero si a ti se muere si se muere toda la humanidad ¿tú te sentirías triste? entiendo que sí que te impacte yo me le tiraría a un mundo de todo el meteorito no coño pero si vamos a morir todo si vamos a morir todo si vamos a morir todo que mata sería triste los últimos días pero yo los primeros me pasaría puta madre pero probaría por cierto probaría todo ahora mismo no lo haría porque soy un tío decente pero me refiero venga sí arréglalo ahora pásale este podcast a tu padre ya tal cual le vas a pasar el podcast a tu padre te lo recuerdo dime va a dirigir a ti esta pregunta te dicen que en una semana se acaba el mundo no te meterías de todo ¿tú crees que probar lo que se siente? ¿tú crees que me hace falta que se acabe el mundo? no, yo no me drogo ¿pero tú crees que en los últimos momentos de tu vida los quieres pasar no siendo tú? papá, mamá yo no me drogo yo solo por personajes las líneas aéreas todo eso dejará de funcionar y no podré volver a mi casa obviamente hay que ser en ese punto un poco más realista la pasaríamos todos juntos en el colegio seríamos una piña de suicidio colectivo yo creo que acabaríamos todos en una fiesta desnudos drogándonos yo creo que siendo realista ¿yo? pues yo me tiro o sea yo siento por la ventana lo siento está bien salto bueno, no la digas no la digas tú querías más güey tú querías más güey si se ha acabado el mundo yo igual me he suicidado antes la verdad ¿en serio? porque ya, mira para vivir la histeria colectiva pues mira se acabó es que no sería histeria sí, sí que sería felicidad ¿por qué? no sería histeria ¿seguro? total 100% pero es que tiene que ser un meteorito más grande que la tierra para que no, no, no con que sea creo que dos con que sea un poquito más grande que el de los dinosaurios estamos todos muertos ¿cuánto medio de los dinosaurios? el de los dinosaurios pero Babilo ¿sabes todo o es que bueno? claro tío sabes que va bien un friki de los dinosaurios de pequeño yo también a mí me encanta no lo sé pero vamos que tiene que ser un peluzco enorme un mutuo mapa la forma que tiene vamos oye ojo panjea chicos panjea ¿qué tiene más fuerza? ¿un meteorito que impacta con la tierra o la hostia que le dio William Smith? como enlazamos temas pero es que retrocedemos incluso porque la historia no es lineal ¿qué quieres decir? lo he hecho al revés pero hubiera sido una buena introducción hubiese sido sí la verdad oye el siguiente bueno que tú caerías rosa a ver si se acaba el mundo yo no sé literalmente no sé me habéis pillado con esa pregunta ya ve ese pues me iría a mi puta casa a llorar jaén parís interior jaén parís interior a recoger la aceituna eh muy bien me gusta la idea a ser como si no pasara nada pues me voy andando claro hay tiempo de sobra ¿cómo que no? bueno pues nos quedaremos aquí jugando al billar ya está te haría una lista de cosas que quieras de morir y de que no hubiera hecho en el caso que no hubiera sucedido esta pues hazla ya porque si no hazla ya y la tienes que cumplir para antes de que acabe el año sí a no ser que el 6 de mayo te lo recuerdo te lo recordaré que no joder yo que sé que no pero si el mundo en una semana me da igual que matar el 23 de abril piensa el abril hoy antes de irme a dormir voy a hacer un una lista una lista para estar preparado ya muy bien claro joder si es que lo mejor que puedes hacer yo creo que cogeríamos papel higiénico como la pandemia porque imagínate estar una semana sin papel higiénico ese tiene que ser horrible horrible que asco coño la ducha limpiarse el culo creo que es lo más fantástico que nos ha dado Jesucristo no lo señor has probado el bidet el bidet yo no lo entendí la locura yo también tío es la hostia voy a hacer un inciso las personas que tienen un culo frondoso yo tengo se limpian el culo solo con papel sin mojarlo o sin toallita sinceramente sois unos putos guarros yo tendría que dar vergüenza a vivir es horroroso sois unas mierdas ¿y cómo se limpian el culo esas personas? esas personas pueden mojar el papel comprarse toallita o simplemente no se lo la van antes de ducharse eso es lo mejor que es cáncer te das un poquito con el papel para repasar y luego con la mano en la ducha remata oye que bien lo sabes ¿no? porque lo hago todos los días claro yo también el que cagara antes de duchar claro antes después durante bueno durante no claro durante que ya lo has dicho oye lo has desvelado se arregla choro no escuché en esta podcast ¿qué va? ¿qué va? ¿qué dice? abre el ventanito un poco ahí te duchas y sale hasta el frío pero ¿qué no? ¿qué no? ¿por qué era vuestra Bami no sabe lo que está hablando Bami pero si tú no te duchas o sea ¿quién pretende ser un hombre de bien? bueno un hombre de bien y higiénico ¿sabes quiénes también son higiénicos? ¿quiénes? los fantasmas oye madre mía ¿qué? ¿alguna vez habéis tenido alguna experiencia paranormal? ¿habéis hecho la ouija o queréis hacerla o algo así? yo la he hecho pero yo no creo en nada paranormal y nunca me ha pasado nada y yo creo que es todo mentira ¿pero y cómo fue tu experiencia con la ouija? pues lo típico con amigos tal ahí para ver qué pasa y no pasa nada yo creo que es todo un bulo yo creo que una vez vio a los reyes magos así que yo también ¿qué? yo también a mí los fantasmas me pueden comer los pocos la verdad era tú tío de verdad la gente que quiere los fantasmas y los espíritus le pasa algo a la cabeza oye a ver yo entiendo que un respeto exacto no o respeto que tengas esa que no sepas no tengas ese puntito de inseguridad y tal una persona que quiera al 100% que los espíritus existen chico te va a venir te va a venir tu tatarabuelo a meterte una pechoque pero ya y entonces ¿a dónde vamos cuando morimos? a lo que iba ella experiencias paranormales que hemos tenido ya el hecho de creer o no es un fantasma yo no creo pero sí he tenido experiencias paranormales y vosotros no habéis visto a Hugo por aquí pasar por los pasillos yo sí me tomé una cerveza con él en el foro el otro día me invitó me invitó él buen tío Hugo pero entonces ¿habéis tenido o no? yo sí yo sí y una vez estaba jugando la play en mi habitación y se habían ido mis padres a cenar y a tomar algo estaba yo tranquilo jugando y se me apagó la luz luego fui y empecé a gritar el nombre de mis padres porque pensaban que ya habían llegado y no habían llegado y solo se apagó la luz de esa habitación la palanca y todo estaba perfecto joder pues oye un fantasma electricista puede que no suene muy impactante pero cuando te pasa con 12 años pues me hice caca pero entonces no acabas de decir que no hay que creer en la ducha imagínate y no has dicho que no creías en los fantasmas y ahora acabas de decir que te cagaste encima no hombre con 12 años no tenía una perspectiva y una opinión tan formada la verdad y tú William ¿qué piensa? no se ha dicho yo pienso que que no creo para nada y como nunca me ha pasado nada así que me haga cambiar de opinión pues sigo sin creer pues te van a dar esta noche que vamos a invocar ahora vamos al demonio segunda tramada la habitación 310 pero fantasmagórica ahora pues ahí creería si me pasa eso todavía no no sabes quién te tramó así que pudo ser Hugo pudo ser Hugo claro tío tiene pinta y tú negro en las palmas ¿en dónde? en la palma en la palma a negro se le acaba de poner la venita del ojo perdón pero si a ver que yo no pronuncio la S así que no 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 pues eso digo que en plan que que se convalida que se convalida por la misma palabra hombre que si me ha pasado una pues no la verdad es que nunca he tenido tal siempre es lo mítico vas a la casa tu abuela en paz de descanso y siempre oyes cosas y tal pero tú oyes voces mientras estás en casa de tu abuela no no oigo voces negro escucha voces en la casa de su abuela y te parece normal bueno me estás saludando a las 4 de la mañana y empiezo a hablar solo que me responda no pero joder yo que sé siempre que vas en un cementerio no se te pone dentro de un frío se te ponen las pieles las pelas como escarpias sí porque estás a la afuera pero a raíz de lo que ha dicho negro cuando tú duermes en casa de tu abuela no sé si es porque es un entorno diferente al que estás acostumbrado o porque generalmente en las casas de las abuelas suelen ser así viejillas así un poco con un toque gótico fantasmagórico que a mí me era la cara me acuerdo yo era de tumbarme en la cama en la cama de invitados que tenía en su casa y ponerme mirando al techo todo cagado yo lo único que oigo es Radio María en la casa de mi abuela así que ¿y ustedes han tenido experiencias paranormales? yo no o sea es que soy muy cagada entonces la ouija no pienso hacerla en mi vida porque soy una cagada y nunca me ha pasado nada y menos mal yo una vez hice una ouija en el colegio ¿en el recreo? no en el instituto me refiero y se enteró ¿pero en el recreo del colegio? pues no sé pues mitad puta clase me puto pues yo que sé cuando sería la verdad pero se enteró el padre de una amiga que era súper religioso no sé qué y llamó a dirección y todo diciendo oye que eso no se puede hacer en el colegio y pues obviamente salió mal la ouija pero bueno ¿se movió el vaso? no, no si no llegamos a terminarla o sea que el espíritu sigue por el colegio una cosa que se me acaba de venir en la mente el hecho de que tú creas en los fantasmas y el espíritu ¿te hace de alguna forma también en creer en la existencia de Dios? me acaba de explotar la mente yo creo que sí estás creyendo en un ser más allá o sea yo no creo en espíritus pero me da miedo yo creo que la gente generalmente católica sí que cree en todo el rollo ese sí las las almas y no sé tú también crees en un espíritu malvado claro claro si tú crees en Dios crees en el demonio y en todas esas cosas claro el demonio no como si es el bersebú satán eso bueno lo mismo el apocalipsis no habla de eso no lo sé la película de la monja casi todos son religiosos no y están basadas en hechos reales según Hollywood Hollywood violadores bien dicho bueno lo de la niña del exorcista que eso que vamos por la mitad del programa no 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 bueno la niña del exorcista así los la familia Warren y todas estas cosas que no sé qué que no sé cuál que por cierto ya como para acabar he leído que en los teatros del canal que están aquí al lado están situados encima de un antiguo cementerio donde se enterraban miembros de las congregaciones religiosas de la zona vamos y dicen si los teatros del canal y dicen que durante obras a veces como que se caen cosas y se escuchan voces que no pertenecen a las obras ve entonces bueno yo creo que por si os interesa ir a los teatros del canal yo a esas cosas les tengo mucho respeto y hacemos una huija y hacemos una huija bueno a lo mejor a lo mejor te sale un falangista ahí un espíritu falangista ¿por qué falangista? porque dijo o de hollywood peor todavía porque dijo en la época de franco ¿no? dijo algo así yo qué sé qué he dicho qué más me da no he dicho ninguna época yo si me encuentro un espíritu falangista le doy un abrazo ¿y uno comunista? sí pero es que no hace no hay tanto y si te encuentras a Putin le dices viva el amor venga hay más judíos si te encuentras Willemich el amor y no la guerra me ha recordado un chiste que no voy a decir no 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 venga como cierre chiste de negro y canción a mí el vídeo antes me ha recordado un chiste que sigue Babi por favor ya es un chiste sobre judíos ¿puedo hacerlo? tú haz lo que quieras si no es el que va el que me acabo de acordar bueno a ver puedo hacerlo lo que te haga feliz negro venga ¿ustedes le importa que lo hagas? dale ¿seguro? tú eres el de vídeo si quieres que lo recorten pues lo pides tú no van a cancelar esto es ¿sabes en qué se parecen los judíos a las zapatillas? no en el que hay más en el 39 que en el 46 vale claro claro sí me gusta porque es un chiste negro expulsado no porque es un chiste que hay que ser culto para entenderlo a ver culto no en la voz de canarias no sabemos también hay que ser culto para saber si la canción Baby de Justin Bieber que es la que vamos a cantar para despedir el podcast con lo bien que no lo estamos pasando Irene pues es lo que hay así que bueno ¿cómo es la canción? busca la letra cae bien poco a la partitura la ponemos y cantamos nosotros y si cantamos hay que cantar que es como mucho más feliz ya que se va a acabar mira niña como te lo digo camina cada paso tuyo a mí me contamina mueve las caderas como gelatina cintura divina te comería con pan y mantequilla adiós hasta la siguiente semana chao